Música Pues siempre me ha gustado trabajar con lo del reciclaje, siempre he hecho cositas pequeñitas con reciclaje y pues de esa manera me nació el proyecto del pesebre ecológico. Música Y pues qué material reciclamos, plástico, cajas. Música Navidad en paz con la naturaleza. Un mensaje de la CAS y la Policía Nacional. Música 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 Música